Eh, 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 21 Tengo puesto el cubrebocas porque, porque chera ahí, porque anda una mosca aquí loca ¡Ay! Tenemos tantas cosas de que hablar mamonas ¡Ay! No hombre, no, el tema central de este... ¡Ay! Saben que yo soy fanatiquísimo de la segunda generación Soy So Won, pero también soy Black Jack, yo amo mucho a las 21 ¡Ay! Cuando yo vi que aparecieron en el Coachella, me mie, caí muerta, reviví Volvió a caer muerta, ¡Ay! No lo puedo creer No he visto hasta el momento la presentación de 21 en el Coachella Pero es que tenemos tanto de que hablar señor productor ¿Cómo llegaron las 21 a Coachella? ¡Me pregunto yo! Todo el fandom se pregunta, ¿Cómo es que mis comadres llegaron allá? Porque no están promocionando, no están vigentes No han sacado canción nueva ¿Será esto acaso el anuncio del regreso de las 21? ¿O es la despedida? ¿Qué pasó en Corea? ¿Qué dijo el público coreano? ¡Ah! Porque el público coreano, igual que todo el mundo Fúrico, hermanas, de emoción Y el público coreano, por primera vez En mucho tiempo Veo al público coreano Apoyando a mis comadres de 21 Mira, se estoy temblando Y luego, ¿Qué tiene que ver tío Pi aquí en todo este pedo? ¿Por qué lo fueron a atacar a él? Porque fue y publicó Y pues a mi comadre me lo atacaron ¡Bien feo! En este video voy a hablarles de 21 en Coachella ¿Qué dijo el público de Corea? ¿Qué dijo el público internacional? Y también vamos a estar hablando acerca del anuncio que hizo Big Hit Music Sobre el próximo regreso de BTS Con un nuevo álbum en coreano para el mes de junio De eso vamos a estar platicando Y mi reacción a la presentación de 21 con AYAMP de vez En el Coachella este fin de semana Así que si tú te quieres enterar de todo esto Comadre, ya sabes lo que tienes que hacer Quedarte en esta video Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y comadre, ¡No seas culera! Si te sale algún anuncio en este video No lo quites Ve lo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos Con el gran chisme coreano Ahora sí señor productor, écheme la intro Pero cámbiale la canción Y ahora póngale una de 21 De adrede Contexto Unos días antes de la celebración de este Coachella Sabíamos ya que Cielito Lindo, Ciel Iba a estar en el Coachella ¿Por qué? Porque una agencia La agencia a la que pertenece Ciel Y pertenecen muchos otros artistas asiáticos Incluidos Jackson Wang Había publicado a través de sus redes sociales Oigan, ¿Saben qué? Jackson Wang Este, Ciel Y varias otras cantantes japonesas También van a estar en el Coachella En el escenario principal Van a estar haciendo una aparición No venía en el cartel oficial Porque al parecer la participación De Ciel Y de todos estos artistas asiáticos Dentro del escenario del Coachella Era como externo O sea, pertenece O sea, estuvieron en el Coachella En el escenario principal Pero no venían en el cartel oficial Porque era Se trataba como de un evento especial Digámoslo, ¿no? Se nos dijo Cielito Lindo va a estar participando Y también va a estar Jackson Wang El fandom del K-Pop Fúrico, comadre Porque dijeron ¡Ay, la Ciel! Y entonces de repente Se empezó a correr el rumor De que posiblemente Iba a haber una reunión Todo empezó como una broma Dentro de Twitter Todo empezó como una broma Del fandom Dijeron ¡Ay, se imaginan que La Ciel junta a las 21 Y que nos den la surprise Como nos las dieron En los Mama de 2015 Que nadie se esperaba Que salieran las 21 A medio show Y todo el mundo dijo ¡Ay, qué fantasía! Se nos va a mojar la cuca Quién sabe quién fue El que prendió la mecha Pero todo eso se habló Antes de que fuera el Coachella Como de que Del fin de semana anterior Durante todas las semanas Estuvo hablando De que Ciel va a estar en el Coachella Imagínense que lleguen las Las 21 Y ¡Ay, sí! Vamos a hacerlo tendencia Y así ya está Pero no nos imaginábamos La gran surprise Que nos tenía preparado La Cielito Lindo Ah, porque a la que invitaron Fue a Ciel Y Ciel fue la que se encargó De juntar a las otras Tres integrantes Para llevar a las 21 O sea, la que organizó La que se le prendió el foco Y dijo ¡Ay, ya sé! Y si llevo, mamona A las 21 Allá el Coachella Gran opportunity también Para agradecerle al fandom ¿Y quién quita? Y esto hasta se es trate Es que a mí nadie me quita A mí nadie me quita De la cabeza, mamona Que esto Sea una probadita Que nos están empezando A calentar los motores Porque de repente Estas viejas locas Se les ocurre sacar Un canción o no Porque ya no están En YG Entertainment Por eso se pudieron reunir Que yo todavía no entiendo Cómo Porque No entiendo Cómo quedó La marca de 21 Al parecer la marca de 21 Y las canciones Le pertenece ya a ellas Pero es que no sabemos Cómo quedó ese pedo O a quién le pertenece Todo eso Tal vez por eso No han podido regresar Como 21 Pero mira Ellas ya no necesitan Regresar como 21 Invéntense otro nombre Como las JNS Aquí en los México Que antes se llamaban JNS Y ahora ya no se pueden llamar JNS Pero se llama JNS Ahora pónganse 22 23 24 30 31 Pónganse Si ustedes quieren Siglo 31 Lo que quieran Pero regresen mamonas Estamos hambriadas No ven cómo nos quieren Una sola canción Cantaron ahí Mira cómo nos tienen De Fúrica Cielito lindo Por favor Ciel reacciona Recapacita Ya te aventaste el show Órale Métale dinero Lo recuperas Te levantamos el evento Todas Pero regresen Por Dios santo Es que te lo juro Que a mí nadie No me van a quitar De la cabeza Hasta que no pasen dos años Y no saquen nada Nadie me va a quitar De la cabeza Que estas señoras Van a regresar Y yo me prefiero Ilusionada Y esperanzada Te digo que Se anunció que si Él iba a estar participando Y tras hermanas Que aparece Las 21 También Nadie se lo esperaba Todas quedamos Como chichi De pingüino fría Si hasta el suelo Porque dijeron ¿Qué? ¿Qué? Cuando la sombra Ay no No lo he visto Nada más he visto Como mi No sé si hay Un video De la presentación oficial Yo aquí acabo de encontrar Uno que fue subido Hace 20 horas Que ya tiene un millón De vistas Vamos a reaccionar a eso Entonces Ay la par Boom la dar A la minsi Y el público Coreano te digo Que está furico Todo esto me recuerda Mucho a lo que sucedió En los mama 2015 Porque en los mama Es que Ciel Mi comadre Es bien humilde Mi Ciel Mi Ciel Es bien compartida Mi comadre Es bien darivosa Con las demás integrantes Porque lo mismo Pasó en los mama De 2015 Los mama de 2015 A la que habían invitado Era Ciel Porque en aquel momento Estaba promocionando Hello Bitches Y entonces Ella se presentó En los mama Y se llevó A las 21 Y ya ves que hicieron Un remix de I am the best Y cantaron Cantar on fire Y no sabíamos En aquel entonces Que era la última vez Que las íbamos a ver En un escenario Hasta ahorita Porque quien no nos asegura Que así como nos sorprendieron Con la gran despedida No nos están sorprendiendo Con el gran regreso De surprise Y en un escenario International Mamona Porque todo mundo Está hablando De el regreso De las 21 En el K-pop A través del Coachella Las coreanas No están soportando No están soportando Ella Vamos No me aguanto Yo las ganas De verlo Oigan No les voy a poder Poner tal vez La música Tal vez el videito Si se los pueda poner Pero la música No porque Copyright Y no sea que la Chingada Y nos meta Estás preparada Señor productor Vamos Nega Ay Espérate Espérate No Ay no No espérate No empieces No empieces A ver Ay no estoy preparada No estoy No estáis apartando Panzona Ay no hombre No ahí vamos Ahí vamos A ver 21 I am the best Come back Live from Coachella Coachella O como se diga Chalaca Ok aquí ya Pero todo el mundo Seguro aquí Peso Ay Ahí está Ay Ya sé quién es Dara No hombre No mamona Todos los gritos Oye Esta se va a desgañotar Ay Ay apareció En la pantallota Ay la siel Ay El pe El Ay no sé Ni qué decir El peinado Iconico de Dara Ay Ay El peinado El peinado El peinado El peinado Ay no hombre No Es que toda la gente Que está ahí Sabe quién Para empezar Saben cuál es Esa canción Aunque no sepas Quiénes son ellas Mi boom Ok Le cuesta a mi comadre Moverse Es que ella es la que Menos cosas en el Ay la Dara Ay qué perra La Dara No lleva tacón por eso Pero el peinado Pero el peinado Iconico de Twenty One La fielito lindo Ay no puedo Reynotas Ay la La Mincy La Mincy Minchi Dalo todo mamona Ay qué perra La Mincy Che Chalaca Mega Che Chalaca Aparte Sus vestuarios Combinan cabrón Con el escenario La Mincy Se va a tirar La Mincy Ay espero que la Mincy Se tire Se tiró Ya se tira Ay me murgen Que regresen Vengan a México Mamonas Ay no puedo La que más tiempo lleva Fuera de un escenario Es boom Ay la YG Ha de estar retorciéndose De coraje Ojalá le dé una bilis Ojalá se le tuerce El c*** A YG De haber dejado ir A estas mujeronas Y si sigues así Bruta Se te van a ir las otras Las negro rosa Y te vas a quedar Chiflando en la loma Como el perro De las dos tortas Ni traga Ni deja Tragar No puedo Con el peinado De Dara Es que es icónico Oh my god Ay dime que dijeron algo Dime que dijeron algo Ay no Ay miren ellos A ver Este Que les iba a decir Ah El peinado de Dara Es icónico Las 21 Marcaron una época En el K-Pop En la segunda generación De una moda Muy extravagante Que después se fue extendiendo Que en su momento No era tan bien vista Porque el público coreano Y la industria del K-Pop Estaba acostumbrada A que los grupos Fueran super rosas Super cute Ay todo bien portados Así como las G-Generation Igualitas a ellas Entonces de repente Llegan estas niñas Todas urbanotas Todas con unos peinados Así de El peinado de la Dara La Ciel Bastante extravagante Y todas las integrantes Pero si se dan cuenta Ninguna de ellas Se sigue vistiendo así Lo cual quiere decir Que pues si era más Como todo por el tema De marketing Que eso ya lo sabíamos Pero por lo menos Ciel Creo que de todas Ciel Es la que más o menos Todavía siguió Prolongando un poco Ese estilo Porque la seguimos viendo Como con abrigos de peluche Zapatos de plataforma Pero ya Así tan extravagante Como lo fueron en su momento Las Story 1 No Lo cual quiere decir Que pues la agencia Si me las tenía ahí Bastante sometidas A mis comadres Pero bueno No venimos a hablar De eso ahorita Ahora Que pasó Hablemos de la presentation Ay no mames Es que no puedo De por si de todas Las integrantes Boom era La que menos La veíamos moverse Por el escenario Siempre a las más energéticas Había sido Mincy Y había sido Ciel Y Boom y Dara Eran como las vocales Las que traían El refuerzo De la voz ¿Saben? Pero en esta ocasión Vemos a Todas las integrantes Disfrutando el momento Disfrutándolo para ellas Que creo es lo más importante Disfrutar ese momento Y tener una presentación Digna de ellas Porque Pues la verdad es que Si somos bien honestas YG Interimente Si hizo muchas canciones De 21 Estuvieron vigentes En la segunda generación Pero presentaciones En vivo No tenemos casi De 21 A excepción De las que son En programas musicales Solamente Cuando lanzaron Crush Tenemos un concierto De ese álbum Que hicieron un tour Y luego de eso Nada más tenemos Presentaciones En los conciertos De YG Family Pero No tuvieron Otros conciertos No tuvieron giras De conciertos Donde tengamos Mucho contenido De ellas cantando En vivo Y de ahí En los Mama Y de ahí Hasta ahorita En el Coachella Les digo que Me encantan Las referencias Que tiene cada una De ellas A su momento En 21 El más evidente Es el de Dara Por el peinado Porque es lo que Más salta a la vista Pero Vemos mucho El peinado De Donquito Que estuvo Roqueando mucho tiempo Mi comadre Mincy Y que ya no se lo habíamos visto Porque se dejó crecer El cabello Y ahorita Tiene otra vez Ese cortecito Bastante Iconico De ella Y a Boom Lo vemos Con estos Rayitos Y con el color Rojizo de cabello Que estuvo roqueando Bastante tiempo Y bueno Si el Pues hermanas El icónico Delineado De gatito Que ella Ella lo puso Muy de moda Ella puso muy de moda Ese delineado Y además Bueno Si el Venía A presentar Otras canciones Además de De su actuación Con Tony Wan Mi Bayas De Tony Wan Si lo puedo decir Mi Bayas Siempre ha sido Ciel Y Dara Dara era mi menos Favorita Del grupo Pero La estoy amando Mucho En esta presentación La amé mucho En los Mama 2015 Y la amé ahorita Porque es La que nos está dando Toda la vibra De Tony Wan Ropita Oversized El peinadito Tan icónico Toda la energía Fue totalmente Tony Wan Y luego además Hubo referencias A aquellos momentos Que hicieron Grande a Tony Wan Y hubo referencias También A otro grupo De la misma compañía A la que perteneció En algún momento Esa salida De las cuatro En hilera Y que les tocara Las luces Que tu vas diciendo Claro Ay por supuesto Y me encanta No se porque Muchos dentro del fandom Se enojaron De que la gente Buscara estas referencias Pero en vez de verlo Como Ay Sabe como que se enojen Es como Que bien Porque son grupos hermanos Porque al final de cuentas Pues Tony Wan Nació en YG Entertainment Saben Y al final de cuentas Pues son grupos femeninos Que la rompieron Uno lo está rompiendo Durísimo ahorita Y Y Tony Wan En su momento Fue el punto de referencia Para muchos otros grupos Sigue siendo inspiración Para otros grupos Y me encanta Se los juro que no No puedo Tener mi emoción Ay amo Ay un beso Para las cuatro Regresen por favor Voy a poner esta foto Aquí en un altar Y le voy a poner una veladora Para que regresen mis comadres A ver ¿Por qué llegó Tony Wan A El Coachella? Te preguntarás tú ¿Cómo le hicieron? Porque no están promocionando Como Tony Wan Cada una se está centrando En su trabajo Ahí te va Te digo que a la que invitaron Fue a Ciel Y entonces Ciel dijo Voy a invitar a mis comadres De Tony Wan Porque nos merecemos Este momento Ciel lo reveló todo A través de una publicación Que hizo en su Instagram Para agradecer A todos los fans Por haber estado apoyando Durante estos 13 años No puedo creer que ya tenga 13 años Tony Wan Durante estos 13 años A Tony Wan Y que han esperado Tanto por ellas Y Ciel lo dijo En esa publicación Es un regalo Para esos fans Que compartieron Tantos momentos Con nosotras Y que han esperado Tanto tiempo Por nosotras Es un regalito Y estoy ansiosa De que en el futuro Podamos regresar Con un show De una hora Lo dijo Entonces no pierdas La esperanza De que Si estén platicando Por ahí Entre ellas Seguramente Lo que lo impide más No creo que sean Los tiempos Porque ellas ya lo han dicho Que tienen la intención De reunirse Y que son muy cercanas Y este grupo Genuinamente Si se ve Que son muy cercanas Si el a través De esta publicación Dijo que a ella La invitan Y entonces A ella se le ocurre Pues por qué no Invitar a las demás Integrantes Porque se merecían Este momento De verse juntas En este gran escenario Estar dando un show Recordando los viejos tiempos Y recordando Esa etapa de su vida Que les ha dado tanto Y que por eso Están en el lugar En el que están ahorita Y les digo Justamente también Como un regalo Para el fandom De esperar tanto tiempo De estarlas apoyando Durante 13 años Esa es la razón Por la cual 21 llega Al Coachella Así lo dio A conocer Ciel Y yo siento Que esto Lo hizo Ciel También Para que no Se especule Acerca de Un regreso O para que no Se siga hablando De cosas Que tal vez No van a suceder En un futuro Próximo O sea En un mes Dos meses Pues Siento que Ciel Lo hizo de esta manera Porque Ciel Es muy visceral Ciel Es muy directa También Ya no es Esa Ciel Que se callaba Las cosas Ya no es Esa Ciel Que era manejada Por una agencia Y que se tenía Que tragar Todo el coraje O que se tenía Que tragar Todas las verdades Y ella no decía Nada Ciel A partir de De hecho Desde antes De que saliera De WG Desde que Empezó a lanzar Indirectas Para el CEO De la agencia Y desde que empezó A lanzar indirectas Para la agencia Ciel Empezó a hacer muy bien Será Acuérdense De aquel Iconico momento Cuando Ciel Le fue a comentar Al CEO De WG En ese momento Que era Yang Hyunsook Y que le dijo Y mis canciones ¿Para cuándo? Yo tengo un chorro De canciones Y nada más no Y el fandom dijo ¿Qué? O sea que Ciel Tiene un chorro De canciones Y este chingado Viejo culero No las está lanzando ¿O cómo? Acuérdense de Aquel comentario Que se volvió A tendencia Creo que fue Como en 2014 Fue 14 y 15 Como en el 2016 Si 2016 17 Que estábamos En este Lapso de tiempo En el que WG Metió al cajón A Ciel Y que ella tuvo que Buscar la forma De lanzar su música En Estados Unidos Cuando lanzó Liftef Y después Ya no tuvimos Más música de ella Y que acuérdense Que también Nos dio Un spoiler De una canción Que ya había grabado De un video musical Que ya estaba grabado Y que nunca lo sacó WG Y que ella se enojó Tanto Que en una natividad Fue en una natividad O en un fin de año Que nos dijo ¿Saben qué? Esta canción Ya la escribí La produje Y al parecer Nunca va a salir Y prefiero Que ustedes las escuchen De manera gratuita Aquí en Instagram A que esté guardada Allí en un cajón ¿Se acuerdan De aquel icónico momento? Si él se volvió Muy rebelde Con la agencia Y desde ese momento Si él ya no se ha callado A las cosas Y siento que por eso Lo hizo en este momento De decir Miren El motivo por el cual Nos reunimos Es este No creen Teorías Acerca del Por qué nos reunimos Mejor quédense Con esta parte bonita Que es un regalo Para ustedes Y eso me encantó Porque además Ellas no tendrían Como por qué Justificar su reunión ¿Saben? Porque el grupo 7 u 8 años Nos vuelvan a dar Una sorpresa Es muy mainstream Digimon Tengo la fe Tengo la fe Tengo la fe ¿Qué les puedo decir? Me gustó Claro que me gustó No mames 21 Así hubiera salido Dos segundos Me hubiera encantado Bitch Si a ti no te gustó Revísate de tus facultades Porque estás malita Y ahora Eso es en cuanto A lo que dijo Ciel Te digo que Todo el mundo Habló de esto Y allá en Corea Pues evidentemente No pasó Desapercibido el tema Pero también Otra persona Que habló Y que felicitó A las Tony Wan A través de sus historias De Instagram Fue Tio P De Big Bang Tio P Subió Una foto Compartiendo Un tweet De Este Es un tweet Con una fotografía Dividida a la mitad Y en la parte de arriba Tiene la presentación De Blackpink En el Coachella Hace Fue el 2019 Y en la parte de abajo Tiene a las Tony Wan Ahorita en el Coachella Y pues claro Son cuatro integrantes Y más o menos Les digo que Esas fotos Las fotos Se las voy a poner aquí Las fotos Son muy similares Por la forma En la que están Distribuidas Son cuatro integrantes Porque las luces La sombra Y lo que tú quieras ¿No? Pero El tweet Hacia referencia A que dos grandes grupos De mujeres del K-Pop La está rompiendo Que fantasía Ver a estos dos grupos Que además provienen Del Pues nos guste o no Provienen de la misma agencia Provienen también Del mismo estilo musical Entonces Ver a los dos únicos grupos Femeninos Que ha tenido esta agencia Arriba del Coachella Pues claro Como que esa es la intención Del tweet No compararlas Ni tampoco decir Ay miren que parecido No Es simplemente Miren los dos grupos De esta agencia Que no hace nada Por sus grupos Está triunfando Y son mujeres chingonas Y poderosas Entonces Todo el fandom Se le fue encima Porque tachó El nombre de Blackpink Que no debería Que porque lo hizo Ya saben la cantidad De comentarios Y el tipo de comentarios Que le hicieron a Teopi A través de Instagram Por haber Blureado El nombre de Blackpink Pero ahí les va Los artistas De YG Se caracterizan Por no hablar De los demás artistas Públicamente Se sabe que se llevan bien Y cuando son eventos De la agencia Los veíamos juntos Pero de ahí en fuera Que las 21 Hablaran de De otros grupos O viceversa O que publicaran En relación a otros grupos Muy poco De hecho Teopi ha sido El único que ha publicado Sobre Blackpink Teopi hace un par de años Cuando todavía Estaba en la agencia Publicó Una felicitación A través de sus redes sociales Para Blackpink Y etiquetó a Blackpink El fandom También se le fue encima Que no se estuviera Colgando de la fama De Blackpink Que no se que Que dejaran en paz A las Blackpink Que su sucia boca Nunca pronunciara Las palabras de Blackpink Y ahora Que el señor Comparte una publicación Y quita el nombre De Blackpink También se enojan Y yo dije Bueno entonces ¿A qué estamos jugando? Ahora Por otro lado Entiendo el por qué Teopi borró El nombre de Blackpink Uno por lo que le sucedió Hace un par de años Cuando lo tacharon De haberse estado colgando De la fama de Blackpink Por haberlas mencionado Y acordémonos Que Teopi Es muy cercano A las integrantes de Blackpink Son buenos amigos Y luego también Porque él ya no Pertenece a la agencia Entonces seguramente Lo que menos quiere Es que se siga Haciendo artículos O lo sigan relacionando De manera negativa Con la agencia O que por él Haber mencionado a Blackpink A Blackpink Las menciones De algo negativo Porque sabemos Que él quiere mucho A las integrantes de Blackpink Entonces seguramente Por eso fue No por mala onda No porque odia a las Blackpink O porque ya no se lleve con ellas Sino más bien Como para no generar pedo Pero mi comadre No se daba cuenta Que al hacer eso Iba a generar otro pedo Ay no hombre no El tweet no tiene nada de malo El tweet nada más Son dos fotos De los dos grupos Presentándose en el Coachella Ahora Que dijo el público Allá en las Coreas Hermana El público Allá en las Coreas Me sorprendió muchísimo Porque La mayoría de comentarios En los foros en línea Sobre el 21 Y sobre su presentación En el Coachella Es que regresen Es que funden su propia agencia Necesitan comenzar todo de nuevo Parece que igualmente Han encontrado algo de paz Y por lo tanto A partir de ahora Deberían de cuidarse El uno al otro Y fundar una agencia Para que hagan regresos grupales Y regresos individuales Estoy muy sorprendido Estoy en shock De como cada miembro Aún mantiene su esencia Estoy teniendo escalofríos En shock Es sorprendente Mucha fuerza Mujeres chingos Bueno no chingos Mujeres sorprendentes Mujeres chingonas A diferencia de lo que Te pudieras esperar De que el público de Corea Porque acordémonos Que Tony Wan y el público de Corea No llevaban una muy buena relación Debido a todos los escándalos Y de hecho Desde que debutó Tony Wan El público coreano Pues te digo El público coreano Estaba demasiado acostumbrado A como se venían manejando Los grupos femeninos En aquel entonces Estamos hablando De 2008 2000 Tony Wan debutó En el 2009 Entonces estamos hablando De la temporada De 2008 Que veníamos Con canciones Que estaban promocionando Tiara Que estaban promocionando Este Wonder Girls Y las Girls Generation Que eran los referentes En ese momento De los grupos musicales Y todos eran grupos rosados Y grupos demasiado femeninos Entonces llegan estas niñas Con un concepto Más agresivo Más urbano Pero llevado al terreno De los grupos femeninos Y ningún grupo Estaba haciendo eso En aquel momento Ahorita pues Todos los grupos femeninos Más o menos Hacen una fusión De las dos De los dos conceptos Y salen cosas muy chidas Pero en aquel momento No Y en aquel momento Tony Wan fue muy criticado Por eso Aunque después fue amado Justamente por esa Diferencia que las marcó Pero aún así La relación entre Tony Wan Y el público coreano Siempre fue De estar viendo A ver que hacían mal Para señalárselos Me da gusto Porque ahora Todo se ha invertido Ahora sabemos Y el público de Corea Y el público del K-Pop En general Sabe que estos grupos De la segunda generación Que estos grupos femeninos Son icónicos Y que son ahora Legendarias Y que son leyenda Dentro del K-Pop Y como pasaron De ser grupos novatos Y grupos A los que todo el mundo Cuestionaba Y quería siempre Verlos abajo Porque lo mismo Pasó con Tiara Lo mismo pasó Con Wonder Girls Lo mismo pasó Con Girls Generation Que en su momento Todo era criticadera Para ellas La sociedad coreana Les exigía ser perfectas Y no podían equivocarse Y cuando lo hacían Las destruían A todos estos grupos Y ahora Pues voltean a ver A esos grupos Y decir Es que son icónicos Y que nos emocione De esta manera Un regreso Wey Se me pone Chinita la piel Me da churria Nada más De imagen No tengo ningún disco De las 21 Quiero un disco De 21 Quiero el primer El primer álbum Creo que es uno Como cromático Eso es En cuanto a La presentación De 21 En el Coachella Varios de ustedes Me pidieron que reaccionara O que diera mi opinión No tengo más Que opinar Hermanas Pero bueno Ahora Pasando a otro tema Y ya para terminar Con este video BTS regresa Durante el fin de semana Big Hit Music Que es la agencia Encargada del manejo De BTS Muchos pensarían Que este comunicado Lo debió haber dado Hype Corporation Pero acuérdense Que el El PV El Bang Shin Hyuk Hizo una movida Muy estratégica Para Para liberar A Big Hit Music Lo que era Originalmente Big Hit Music De el conglomerado De Hype O sea Big Hit Music Si iba perteneciendo A Hype Pero Big Hit Music Es independiente O sea Es un truco truco Ahí que nosotras No entenderíamos Porque no hicimos Es el truco truco Pero bueno Big Hit Music Hizo un comunicado Durante el fin de semana Que lo dio a conocer A todo el fandom Sobre el regreso De BTS Lo que dijo Big Hit Music Es que BTS regresa Con un nuevo álbum El día 10 de junio Ya tenemos fecha Exacta 10 de junio Este va a ser El primer lanzamiento De BTS En un año Porque lo último Que tuvimos de BTS Fue el año pasado El lanzamiento Fue Boder Que tuvimos lanzamiento físico Y de ahí No hemos tenido Lanzamiento de BTS De Este De álbum Desde Finales de 2020 De 2020 De 2020 Finales de 2020 Fue Que nos dieron Este B Y desde ahí No hemos tenido Álbum coreano Ni lanzamiento en coreano De BTS Todos los lanzamientos De BTS Fueron lanzamientos Para Estados Unidos Dynamite Fue antes de B Y luego vino B Y luego después de B Nos dieron Boder Permission to Dance Y hemos estado viendo Las colaboraciones Que han tenido Con otras Agrupaciones Dentro de la música Pero no habíamos tenido Lanzamiento En coreano Hasta ahorita Que Big Hit Ya anunció Que el día 10 De junio Regresa BTS Con un nuevo álbum Que no No nos va a dar Más detalles Hasta después De que vaya pasando El tiempo Ya que se acerque La fecha Nos va a ir dando Más detalles De los conceptos Versiones Costos Preventa Pero de todos modos La preventa Seguramente Inicia A mediados De mayo Así que Hermanas Tenemos todavía Pues más o menos Un mes Para hacer la ahorración Y tener los dineros Para el lanzamiento De BTS No tenemos idea De cual va a ser El concepto Como vamos a venir Ahora BTS Ahorita está Bien concentrado En las presentaciones Que han tenido En Estados Unidos En Las Vegas Cada uno De los integrantes Ha estado publicando Fotografías Y algunos momentos Que han grabado Desde el backstage De las presentaciones En Las Vegas A mi se me hace No sé porque Siento que están Grabando los shows De Las Vegas Y ya sea que nos Vayan a lanzar Un Blu-ray Un DVD O estén preparando Otra película Para el cine Porque Vi de muy buena calidad Lo que están subiendo Los integrantes Entonces A mi se me hace Que lo están grabando Y lo vamos a poder Disfrutar después Ojalá y si Para toda la gente Que no podemos Estar ahí en Las Vegas Y es que nos tenían Bien mal acostumbradas También Chingada Haber Hit Music Pues Desde cuando No tenemos álbum Año y medio Ya Casi dos años Entonces Va a ser Poquito faltaba Para que se cumplieran Dos años Desde Vi Entonces Si nos tenían Bien mal acostumbradas Porque por lo menos Cada año Teníamos un álbum Y teníamos Como tres lanzamientos Y Ahorita En dos años Casi Nada más Hemos tenido Boder Porque Nada más Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas En las redes sociales Acá abajo en los comentarios Les voy a dejar Los links a mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye